Hola a todos, soy Freddy. Hoy te voy a enseñar unos sencillos pasos para tu rutina de piel. Quédate con nosotros y vas a ver que el cuidado de la piel jamás fue tan divertido como este. HermaClear Micro Water. Está elaborada con un 85% de agua mineral hidrogenada. Penetra en la piel, bonificándola y eliminando todo el maquillaje. Y las impurezas también. Charcoal Jelly Ball. Este producto te va a ayudar muchísimo a combatir los puntos negros y sobre todo a minimizar los poros. Energy Boosting Head Moisturizer. Este gel te va a ayudar a hidratar, pero sobre todo también te va a ayudar con un poco de los poros. Color Plowing Pore Mask. Este producto está hecho con lotus, lo cual a la vez que te va a ayudar a limpiar la piel, te va a ayudar a hidratarla también. Es una mascarilla, un concepto y color azul. Recuerda, el secreto de un maquillaje impecable es una piel saludable. Te esperamos a partir de hoy hasta el 11 de septiembre para que juntos encontremos tu rutina de skin care en la que más te pueda ayudar. Cuéntanos tus dudas y comentarios para que juntos podamos ver muchísimo más sobre lo que a ti te interesa más adelante. Nos vemos pronto. Chao.